Su fama, allá durante los años 30 y 40, fue desbordante. Toda Inglaterra sabía de sus andanzas. La prensa seguía sus pasos y sus hallazgos. Temido y respetado, Harry Price fue el investigador de fenómenos parapsicológicos más importante de su época. Se desplazaba allí donde ocurría algo extraño y profundizaba en la naturaleza de los sucesos con más maestría que nadie. Encontró casos auténticos, pero a la vez descubrió fraudes y engaños. Harry Price nació en 1881 en Esreuguri. Siendo niño, vio como en su pueblo, en la plaza de su pueblo, un hombre que aseguraba tener dotes psíquicas hacía demostración de sus poderes ante la gente. Sacaba de su bombín palomas, juguetes y otro tipo de objetos. Hacía creer a quienes le veían que todo era fruto de sus extraordinarias capacidades mentales. Pero Price, niño avispado, pensó que aquel hombre era, sin más, un charlatán. Aquella experiencia fue decisiva en su trayectoria vital. Marcaría los dos rumbos fundamentales de su inquietante y apasionante historia biográfica. Por un lado, la magia. Siendo ya muy joven, fue capaz de alcanzar una técnica en prestidigitación que hubieran querido para sí muchos adultos. Y por otro, los fenómenos extraños. Fenómenos que en aquellas fechas personalizaban cientos de mediums y dotados que hacían demostraciones de sus poderes. Price, joven pero meticuloso, elaboró un catálogo de mediums y cladividentes que circulaban en el Londres de aquel entonces. Sabía que muchos de los poderes que decían tener él también los poseía. Solo que él, por supuesto, no lo achacaba a un sexto sentido sino a la prestidigitación. Tras la Primera Guerra Mundial, Harry Price se entregó a desenmascararlos. Pronto ganó fama como detective de lo paranormal. Provocó sonadas polémicas, pero en su búsqueda encontró también casos auténticos. Su investigación más relevante fue la que llevó a cabo en la rectoría Borley en Essex. Allí se registraban fenómenos extraños desde la construcción de la mansión Victoria en 1863. Varios inquilinos abandonaron la vivienda. No podían vivir en medio de aquellos ruidos sin explicación, acompañados de apariciones de figuras espectrales. En 1935, una pareja formada por un reverendo protestante y su esposa abandonaron la mansión. Habían sufrido toda clase de hechos extraños a que merecieron a la rectoría el calificativo de casa más encantada del Reino Unido. Aprovechó la ocasión para instalarse allí junto a un nutrido grupo de colaboradores. Encontró pruebas de que los hechos eran reales y de que los fenómenos no tenían explicación. Por aquellas fechas, Harry Price ya había fundado el Laboratorio Nacional para la Investigación Psíquica. Disponía de sofisticados equipos y aparatos. La prensa le seguía ya donde iba. Su fama le convirtió en una referencia inexcusable. Era además un hombre justo. Descubría fraudes obsesionados y los aireaba con su particular benevolencia. Pero a la par, cuando encontraba fenómenos auténticos, los daba a conocer a los cuatro vientos. Es difícil encuadrar a Price. Fue un parapsicólogo mediático, un mentalista y un prestidigetador. Un divulgador extraordinario. Sus libros sobre las casas encantadas que estudió fueron éxitos de venta. Tenía una extraordinaria base para ello. Jamás dejó de estudiar e investigar. Reunió en la Biblioteca Nacional de Investigación Psíquica que el mismo fundó 20.000 volúmenes. Dejó a amigos y enemigos. Pero sobre todo, y aquí su gran mérito, hizo de la investigación parapsicológica un asunto de interés primordial para la población. La imagen de Price era la del típico detective. De hecho lo fue. Al menos como tal actuó en sus investigaciones. Siempre, siempre aparecía con su pipa humeante. Como tenía por costumbre, después de cada comida fumaba un rato. Lo hizo una vez más tras el almuerzo del 29 de marzo de 1948. Tenía 67 años. Encendió su pipa y falleció en ese mismo instante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!